Elliot Abrams espera que el chavismo acepte el plan de Estados Unidos para una transición en Venezuela. Maduro es el obstáculo, se tiene que ir. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sabemos que ya Estados Unidos pues le propuso un plan de 14 pasos a Venezuela, a Nicolás Maduro principalmente para que pueda abandonar la presidencia de manera pacífica, sin tanto rollo, sin tanto problema, asegurando su vida. De hecho, el plan busca reinstitucionalizar el país, reinstitucionalizar a la Asamblea Nacional, quien será la principal garante para que todo vuelva a la sana normalidad que Venezuela en algún momento tuvo. Busca que la Asamblea Nacional primero sea, como actualmente es el único órgano que medianamente funciona, pero que es el único órgano institucional elegido democráticamente por el pueblo venezolano y reconocido internacionalmente. Pues ellos serán los encargados de designar a las autoridades del resto de los organismos del país, del TSJ, del CNE, incluso de un eventual gobierno de transición. ¿Qué buscan con esto? Primero que la Asamblea Nacional, los diputados que están en el exilio, los diputados a los que se les fue allanada la inmunidad parlamentaria, puedan regresar a la Asamblea Nacional. Allí, al regresar, que comiencen a funcionar como lo que es, como el órgano rector del orden del país. Disolver además la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, Estados Unidos dijo, si la Asamblea Nacional Constituyente se disuelve, les prometemos que les levantamos las sanciones a todos los integrantes de la misma. Es un buen trato. Levantamos todas las sanciones con nosotros en Estados Unidos. A partir de allí, la Asamblea Nacional tendría que también elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, o el TSJ. De hecho, Estados Unidos también le prometió, mira, tú te sales y yo te levanto las sanciones. Lo mismo con el CNE, reorganizar todo el monopolio democrático del país. Luego de eso, retirar a Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro renuncie y también le levantarán las sanciones. Si él renuncia y se monta otra persona elegida por la Asamblea Nacional, con las características que la Constitución Bolivariana de Venezuela, la Constitución Nacional, la Carta Magna, establece, pues esa persona asumiría el poder hasta la eventual elección presidencial del país. Mientras tanto, pues, Nicolás Maduro y Juan Guaidó no pueden seguir fungiendo como presidentes, ni como presidente, ni como presidente interino. Pero sí podrían lanzarse a la presidencia, a las elecciones presidenciales próximas, para poder, pues, ser resultar ganador en algún momento. Además de esto, hay otra cantidad de pasos que, bueno, me los estoy saltando porque lo estoy mencionando a memoria. Pero, pero, Elliot Abrams espera, con relación a esto, que el chavismo acepte el plan de Estados Unidos, el plan que les estoy mencionando, para una transición en Venezuela. Maduro es un obstáculo, él se tiene que ir. El enviado del gobierno de Donald Trump dijo que el objetivo de Washington es que la propuesta genere discusión entre los militares y el PSUV para facilitar la salida del dictador. Bueno, de hecho, hablando de los militares, Estados Unidos propuso, epa, el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, puede seguir siendo ministro. Lo necesitamos hasta las próximas elecciones y que el presidente próximo, pues, sea el encargado de restaurar este gabinete, el gabinete de la defensa. Elliot Abrams, enviado especial del gobierno de Trump para Venezuela, remarcó este miércoles 8 de abril que la negociación es la única forma de terminar con la crisis política en Venezuela, y señaló que espera que el plan propuesto por Washington genere debates en el seno del chavismo que permitan la salida de Nicolás Maduro. Es una tremenda negociación lo que Estados Unidos le está ofreciéndolos al régimen de Maduro, porque todos los tienen sancionados, se tienen todas las cuentas bancarias allá, bloqueadas, no pueden comprar, no pueden pisar este país. Y esta gente es bien capitalista, y lo sabemos todos. Todos los regímenes militares terminan con una negociación, con la excepción de Panamá. Es curioso que los Estados Unidos estén mencionando tanto el caso de Noriega y de Panamá. ¿No les ha sonado eso curioso? En los resúmenes informativos que hemos manejado acá, siempre que hay una noticia de Estados Unidos para Venezuela, ellos mencionan, no termines como Noriega en Panamá, sal por las buenas. Porque en ese gobierno, pues, sí hubo una intervención militar. Ahora, uno no puede elegir con quién negocia. Se negocia con los que están allí. Tratamos de hacer una propuesta realista dada la situación del país. Así lo explicó Elliot Abrams en una entrevista para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Nuestra esperanza es que mucha gente en el PSUV, en el ejército, dentro del gobierno, mire la propuesta y diga, bueno, Maduro tiene que dejar el poder. El futuro de los militares y las instituciones está incluido en este plan. El futuro del PSUV, que tiene el derecho de competir en las elecciones libres, también. La esperanza es que se abran discusiones en varias partes de la sociedad, no solo en la oposición. Así lo argumentó el funcionario, quien encabeza la política de presión contra el régimen chavista. De hecho, mira, aquí vamos en la pantalla. Producción me puede ayudar, por favor, con la imagen que Infobae nos comparte. Riguard. Aquí estamos viendo a cuatro personas, a cuatro principales personas, que están siendo buscadas por la DEA y que Estados Unidos está ofreciendo una suma muy jugosa de recompensa. Fíjense, el primero que vemos es a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Moros tiene un costo de 15 millones de dólares. Diosdado Cabello, 10. Los siguientes dos, que sería Hugo Carvajal Barrios y Clíber Alcalá Cordones, cuestan 10 millones. La curiosidad acá es que ya ellos dos se entregaron. Ya ellos están en Estados Unidos. Ya ellos fueron. Y pueden que estén empezando a cantar. Y dependiendo lo que ellos digan, a lo que ellos canten, bueno, primero, pues su pena puede disminuir por colaboración a la justicia, pero si disminuye puede que le aumente a Nicolás y a Diosdado. Y puede aumentar la recompensa. Bueno, así salen en las películas de Estados Unidos, pero allí los vemos. De hecho, hasta les hicieron un correo electrónico para que quien maneje información pueda compartirlo allí. Cartel Solestips arroba USDOJ punto GOV. Aquí lo ven. Cartel Solestips arroba USDOJ punto GOV. Por esa página, pues si alguno tiene información que puede ayudar a la captura de estos funcionarios, puede escribirle rápidamente a este correo electrónico e inmediatamente estará colaborando con la DEA. Suena a un comercial o a un infomercial de televisión, pero realmente eso es. A través de allí tú te comunicas. Son 15 millones. O 10. La semana pasada, el Departamento de Estado propuso un plan para que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado y que miembros elegidos en la Asamblea Nacional creen un Consejo de Estado que sirva como gobierno de transición, lo que les decía hace pocos minutos, con la misión de organizar elecciones presidenciales libres y justas. Tras conocer esta propuesta, el régimen de Maduro señaló que Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático que no acepta ni aceptará jamás un tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. Claro, así lo dice Nicolás Maduro. Pero la historia ha dicho que este régimen de Maduro y de Chávez ha recibido instrucciones y tutelaje de gobierno extranjero. Saludos a nuestros televidentes de Cuba. Abrams admitió que la idea de un Consejo de Estado ya había sido mencionada durante las fallidas negociaciones embarbados entre representantes del régimen y la oposición, pero remarcó que la profundización de la crisis económica podría ser el detonante para que el chavismo ceda. Se discutieron muchas cosas, pero no se tocó el futuro de Maduro. El régimen dijo que ese tema no estaba en la mesa. Ahora hay menos dinero en el petróleo. Antes lo robaban. Tal vez la gente del régimen reconozca que lo que no reconoció el verano pasado, que la situación está cada vez más difícil y deben pensar en una salida. Y proponemos un camino hacia adelante, expresó Abrams. Los Estados Unidos, pues, son un grupo muy inteligente y sobre todo que está encabezado por Donald Trump. Que Donald Trump no es político como tal. Donald Trump es un empresario multimillonario que lo único que sabe hacer es negocios. Y tal vez ese ha sido el éxito de él en los Estados Unidos, en su presidencia. Que él es un tipo que sabe hacer negocios, que sabe negociar, sabe lograr lo que quiere. Y él quiere la cabeza de Maduro. Él quiere sacar a Maduro del camino antes de salir de la presidencia. Sobre Maduro dijo que es el principal obstáculo, pero confirmó que sí podría postularse a las eventuales nuevas elecciones tras la transición. Así como Juan Guaidó. No es apropiado que extranjeros digan una lista de quiénes pueden y quiénes no pueden ser candidatos. La excepción fue con el presidente interino. Sostuvo. Respecto al futuro de las Fuerzas Armadas, actual sostén del régimen resaltó la importancia que tienen para la situación del país. Todavía no hay un enorme problema de seguridad. Venezuela va a necesitar fuerzas de seguridad y va a necesitar un ejército. Tiene grandes fronteras y podríamos haber dicho que todos los generales están despedidos y van a la cárcel. Pero tratamos de ser realistas. Señores, esta es la información que manejamos hasta el momento en Hechos Internacionales. Seguimos muy atentos al desarrollo de las noticias en Venezuela. Muchas gracias.